Música Hola que tal amigos de Youtube Nuevamente por acá les saludo a su amigo SomaGamer En un nuevo video y en esta ocasión por acá te voy a mostrar Todo lo que se vendrá en breve Así es mi amigo Somero como tu ya sabes Ya la actualización estará cerca Y como lo dice por acá este video La pregunta que todos nos hacemos es Cuando vendrá la nueva actualización Y que es lo que traerá Estas son las dos preguntas que tenemos por ahí Para resolver a mi amigo Somero Esto es con base fundamentada Así es mi amigo Somero porque ya ha sido certificado En otras regiones por parte de Garena Free Fighter por eso de que te lo traigo Por acá por supuesto En mi canal para que estés enterado de lo que se vendrá Así es mi amigo Somero que si no te has Suscrito al canal Te invito a que te suscribas en este momento Que actives la campanita de notificaciones Y que revientes de likes este video Así mismo déjame por acá un comentario Cuál de todas estas cosas que te voy a mostrar Es la que más te va a gustar Así es mi amigo Somero que ya tenemos por acá Estos parches, estas imágenes En otras regiones Como lo estás observando dice Coming Sound Dice que ya viene la nueva actualización Tenemos por ahí acapella Tenemos por ahí la granada de humo Y como bien lo sabemos mi amigo Somero Ya prácticamente la actualización se viene en 6 días La actualización regularmente se hace Para digamos cuando termina la look royal de oro Bueno pues y la look royal de oro Estaría terminando más o menos en 6 días Más 3 que tenemos el día de hoy Estaría llegando el 9 de abril Así es mi amigo Somero A las 4 de la mañana Bueno pues mi amigo Somero Y tenemos por acá la primera actualización De las primeras cosas que ya están confirmadas Tenemos la llegada de la escuadra de rango Como lo estás observando por acá en pantalla Mi amigo Somero La llegada de esta escuadra de rango No es prácticamente el rango de clasificatoria Como muchos han entendido Muchos por ahí han entendido mal esta afirmación Y te digo mi amigo Somero Esta clasificación va a ser totalmente diferente No tiene nada que ver con clasificatoria Como lo estás observando Por acá vas a poder ir escalando Así como en clasificatoria Pero no te va a modificar Por así decirte tu rango de clasificatoria Sino que se va a quedar solamente en duelo de escuadra De esta manera lo estás observando Además mi amigo Somero Tenemos la llegada ya confirmada De lo que es esta nueva granada de humo Como lo estás observando por ahí al fondo Yo te lo puse en un clip Esto será disponible en lo que es duelo de escuadras Y solamente vas a tener acceso a uno Es decir cada jugador solo puede obtener una granada de humo Y no más Vamos a ver Igual que la pared glue Solamente podrás obtener dos granadas glue No vas a poder obtener más Mi amigo Somero Bueno por lo menos en el servidor avanzado Funcionaba de esa forma Y estás observando Que al terminar una partida Puedes ir subiendo de rango Pero te vuelvo a repetir Estamos hablando única y exclusivamente De las partidas en escuadra de rango No te afecta en nada En lo que es la clasificatoria Además mi amigo Somero De la granada de humo Que solamente tendrá una duración de 25 segundos En el duelo de escuadra Habrán cambios para equilibrar el juego Mi amigo Somero Y prácticamente uno de ellos sería Que la UMP será reemplazada por la M60 La CG-15 Aquella que cargas para dar un solo cuentazo A tus enemigos Será reemplazada por la nueva arma Thompson Que la vamos a ver por aquí más adelante En acción Como es que funciona Además la granada de luz Será reemplazada por la granada de humo ¿Cuál es la granada de luz? La de Flash Así mismo mi amigo Somero La CAR-98 Con vista biométrica Mi amigo Somero Te pongo por acá el clip Para que escuches Cómo suena Lo que es el nuevo dirigible Este será prácticamente El sonido emitido por el dirigible A la hora de estar debajo de él Por así decirlo Vamos a poder escuchar este sonido Como de una nave extraterrestre A ver Vamos a ir a escucharlo Vamos a pausar por acá mi voz Para que escuchen bien Cómo es que suena Vamos a ir a escuchar este sonido Bueno pues mi amigo Somero Como te decía Ya la UMP será reemplazada Por la M60 La CG-15 será reemplazada Por la nueva Thompson Por la nueva arma Thompson La granada de luz O la granada cegadora Como le dicen Será reemplazada Por la granada de humo La CAR-98 Ya va a contar con Zumbina biométrica Mi amigo Somero La M10-14 Perdón La M10-14 Y la XM-8 Serán más caras En el duelo de escuadra ¿Y por qué esto mi amigo Somero? Porque había mucha gente De que abusaba De estas armas Y la utilizaban demasiado Yo por ejemplo Soy uno de los que utilizo Estas dos armas Como principales Por acá en el duelo de escuadras Cuando me ha hecho Por ahí un par de partiditas Además mi amigo Somero No quiero que te vayas Porque te voy a mostrar Algo súper impactante Y se trata De la M18-87 Que va a cambiar Por ahí Lo que son sus atributos Va a saber De qué te estoy hablando Mi amigo Somero Así es de que Si te está gustando Por acá la información Que te está traiendo Tu amigo SomaGamer Por supuesto Revienta de likes Este video Bueno pues Y deja por acá Un buen comentario Como te decía Mi amigo Somero Déjame por acá En los comentarios Que crees De esta granada de humo La verdad yo siento Que no tiene mucha gracia Por así decirlo Bueno pues Y de esta forma Es como te expliqué Yo los cambios Que tendrá En vuelo de escuadras Así mismo tendremos La llegada De la nueva personaje Capela Como ya te lo había mostrado Por ahí En diferentes videos Y viene el 9 de abril Aumenta el nivel de curación A un 20% Mi amigo Somero Esta habilidad Se puede utilizar En cualquier personaje Que significa Que puedes combinar A esta nueva personaje Con lo que es Alok Por supuesto O con cualquier otro Que se te ocurra Así mismo Mi amigo Somero Te digo Esta habilidad Está buena A mi me gustó bastante Imagínate que la puedas Combinar Con Jota O con Alok Va a estar súper chetado Esto Pero de igual manera La última palabra La tienes tú Mi amigo Somero Como estás observando Por acá en pantalla Estamos viendo A lo que es Capela Con su acción Curativa Dice Aumenta los efectos De los objetos De curación En 20% Y las habilidades De curación En 10% Como lo estás observando Además le puedes agregar Por ahí Más habilidades Para ponerla Súper más chetada Mi amigo Somero Y por supuesto Si la llevas A un nivel alto Vas a poder Reventar con ella Mi amigo Somero Así es de que Los efectos No se acumulan Dicen por acá Reduce la pérdida De PV Cuando tú derribas Cuando tú te derribas En un 30% Si mi amigo Somero Que esta estabilidad Yo la estuve probando Por ahí Si pueden ver Mis videos Por acá en el canal Tengo un montón De contenido De esto Donde te hablo Sobre la nueva Personaje De capela Es decir Cuando utilizas Un botiquín Por ejemplo Te da más vida Si un botiquín Te diera 25 Te estaría dando Por ahí Lo que es extra Así Unos 10% Por ejemplo Te estaría dando 35 puntos En total Para decirles Algo así Como que más Como que más certero Así mi amigo Somero Igual si lo agregas A la nueva mascota Un topito Que te estuve mostrando Por ahí En varios videos También vas a reventar Mi amigo Porque vas a poder Conseguir más vida Bueno pues Mi amigo Somero Nos vamos A la otra noticia Bueno pues Mi amigo Somero Y también Como estás observando Por acá En pantalla Recientemente Los desarrolladores De Indonesia Han informado Por ahí A la comunidad De youtuber Y comunidad En general Que la M1887 Va a cambiar Su daño Y yo se los había dicho En un video anterior Mi amigo Somero Yo te lo había mostrado Por ahí En un video anterior En un duelo de escuadras Ya que Yo estuve intentando Reventar Pero costaba Un poco más Bajarse a los enemigos Y esto Es pese A que la gente Se ha quejado Mucho En lo que son Las redes sociales De Garena Y por eso Es que ellos Han tomado Esa decisión Bueno pues Pero eso vamos a hablar Un poquito más adelante Por acá en este video Vamos a ver Lo que es la llegada De la nueva arma Thompson Esta estará Solamente disponible Por el momento En duelo de escuadras Y en modo clásico En la nueva actualización Esta nueva arma Thompson Es para distancias Cortas Y medianas Así como lo estáis Escuchando mi amigo Somero Para distancias Cortas Y medianas Así que Es un arma SMG Verdad Por así decirte Es como una MP40 Pero mucho más rápida Y te das cuenta Esta es una arma Que va a estar Super chatada Te voy a mostrar Por acá Adelantito Lo que es Un pequeño clip Donde yo me equipe La nueva arma Thompson Junto con una Caja Camuflaje Que vendrá Disponible Ya en la nueva Actualización Esta arma No tendrá skin Va a ser Prácticamente igual Que la M1887 Como tú sabes Muy bien La M1887 Es la de dos tiros Como tú sabes Bien Esta arma No trae Esa arma No tiene skin Pero revienta La verdad Está súper bien Ahora imagínense Que si le llegan A implementar Lo que es Una skin Está súper chatada Mi amigo Somero Así es de que Te voy a mostrar Por acá En un pequeño clip Como es que funciona Prácticamente Esta arma Lo que tiene Es una velocidad De disparo Mucho más rápido Que significa Que cuando vayamos A dispararle Alguien Le va a reventar Hasta el celular Le va a reventar Hasta las naves Mi amigo Somero De esta manera Es como funciona Ahora imagínate Que le logres Implementar Lo que es Un astil Una boquilla Y una culata Esto va a estar Súper chatado En este caso Yo lo logré Implementar Lo vas a ver Por acá En el pequeño clip Que yo te grabé Especialmente Para ti Mi amigo Somero Porque yo te quiero Mucho Y quiero que sepas Todo lo que vendrá Muy próximamente Por acá En Free Fire Bueno pues Si estás observando Como es que está El arma Vean como es que salen Esos números rojitos Súper chatados Por acá En el canal De Soma Gamer Mi amigo Somero Esta es la nueva Arma Thompson Perdón por ahí Que no se mira muy bien Por el camuflaje Pero esta será La nueva arma Que vendrá Vean como es que Revienta uno Es como una MP40 Pero con mayor capacidad De almacenar Balas SMG Como te digo En un principio Vendrá Para lo que es Estará disponible Para lo que es Modo clásico Y duelo de escuadras Y posteriormente Tal vez que Garena Lo implemente En clasificatoria Sin embargo Imagínate que En clasificatoria Un arma como esta Realmente La gente Como decimos La gente Se va a empezar A quejar Y va a empezar A poner ahí Un montón De cosas negativas Y eso es lo que pasa Muchas veces Que Garena Implementa algo Y a la gente No le para gustando Y lo paran quitando Díganme no Díganme si miento Déjenmelo por acá En los comentarios Porque así es Como funciona Así es mi amigo Somero Que por acá en breve Vamos a ver lo que son Los atributos De esta nueva arma Thompson Para que veas Como es que va a venir Esta nueva arma Déjame por acá En los comentarios Cual de todas Estas actualizaciones Es la que más te impacta Y cual es la que más Te gusta De todo esto Vean Vean por acá Tenemos un daño De 50 Una cadencia De tiro de 77 Es decir La velocidad de disparo Además tenemos Un cargador de 40 Una precisión De 34 Un enfriamiento De 48 Y un alcance De 33 Mi amigo Somero Como te digo Bien es un arma De mediana Y corta distancia No es un arma De larga Es como una MP40 Pero mejorada Yo así le llamo A esta nueva arma Thompson Así es mi amigo Somero Que de esta forma Es como estaría llegando Esta nueva arma Además por lo que Si me siento Un poco triste Es por la M1887 Que si le van a dar En la madre Mi amigo Somero Y por qué te digo eso Porque le bajaron Por ahí Los humos Así es de que nos vamos A la siguiente actualización De la que te voy a hablar Que es sobre Una MP5 La MP5 Mi amigo Somero También va a sufrir Algunos cambios Por acá En lo que es La actualización Te voy a mostrar Por acá La manera En la que va a quedar Por supuesto Recuerden que esto es Un arma SMG Para distancias cortas No es para distancias Medianas y largas Y Garena ha decidido Cambiarla Recuerden que Incluso con su Refuerzo eléctrico Creo que se llama Corríganme Por acá en los comentarios Si estoy mal Pero con su refuerzo Que tiene Esta arma Te da Hasta Cuando en manos Se puede Así es de que De esta forma Es como la van a estar Modificando Por acá te voy a mostrar En pantalla Lo que son los atributos Por supuesto Mi amigo Somero Si te está gustando El video Revienta likes Este video Y deja un comentario Cuál de estas armas Es la que te gusta A mi me gusta La nueva Thompson Y la cadencia de tiro Será de un 25% más Es decir Va a ser más rápida Una precisión Del 7% más Una velocidad de movimiento Al disparar de 20% Un rango de 13 Es decir Va a extenderse Un poco más el rango Quitamos la ranura Del mango Y la precisión De disparo Será de 3 a 6 Así es de que Mi amigo Somero Esta arma MP5 Va a ser mejorada En la nueva actualización Algo así como La actualización Que le pusieron A la XM8 Recuerden Ustedes tienen Una XM8 Y encima de eso Le tienen la skin De la bestia Sagaz Ustedes van a ser Super rápidos Del oeste Así mismo Tenemos por acá Como platillo principal Un platillo fuerte Espero estés viendo Hasta acá Este video Mi amigo Somero Sobre el cambio Que le van a hacer A la M1887 O como todos Le dicen A esta de cariño La escopeta De tus tiros Esta va a sufrir Cambios Mi amigo Somero Así es de que Dile adiós A esas partidas Donde reventabas A tus enemigos Porque va a quedar De la siguiente forma Una penetración De armadura Del 6% Una cadencia De tiro Del 4% Un enfriamiento Del 30% Un daño mínimo De menos 1% Es decir Le bajaron Un punto al daño Y se va a tardar Más en cargar Así es mi amigo Somero Que mucha gente Se estuvo quejando Porque lo reventaban Muy fácilmente Con esta arma Mi amigo Y lo reventaban Es decir Te disparaban Y no te daba tiempo Pero ni siquiera De darle Un solo tiro Al enemigo Así es de que Por eso Le decidieron Poner un enfriamiento De menos 30% Es decir Se tarda más En recargar Por eso Mi amigo Somero Así es de que Déjame por acá En los comentarios Que cree de esto Yo sé que la mayoría Va a estar a favor Porque no quería Esto de Garena Porque recuerden Que Garena Había hecho esto En favor de la gente Que utilizaba esa arma Así mismo Tenemos la llegada De la nueva mascota Del topo Mi amigo Somero La mascota Del topo Llegará prácticamente Y estará disponible Mi amigo Somero El 16 de abril Así es de que Recuerda que esta Te carga EP Mientras estás jugando Todavía Faltan más Por así decirte Más información Sobre esta mascota De esta manera Me despido Esperando Se encuentren Súper bien Mis amigos Someros Y recuerden Reventar de likes Este video Dejen un comentario Cuál de todas Estas cosas Les gustó Y por supuesto Que nos veríamos En un próximo video Hasta pronto No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!